El dictamen sobre la nueva constitución que elaboró la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos del Congreso del Estado, que prevé la reelección de alcaldes hasta por un periodo más y la de diputados hasta por tres periodos más, es decir que los presidentes municipales podrán gobernar hasta por seis años y los diputados legislar hasta por 12 años consecutivos, que actualmente se encuentra en análisis dentro del Congreso local, prevé la reelección en el Estado. Al respecto, el fundador del Partido de la Revolución Democrática en este municipio, Salvador Flores Bello, advirtió que la reelección representa que se perpetúen en el poder los caciques, pero dijo que en caso de que la reforma fuera aprobada por los legisladores locales, el propio pueblo de Guerrero no permitiría su aplicación. Lo considero una reforma para consolidar la dictadura perfecta de la oligarquía. Esta vez no solamente la esencia porfirista de 1800 y 900 al 910, se reproduce no solamente su esencia entreguista de la economía nacional ante el imperialismo, sino también la forma, la forma en que se manifiestan las instituciones de gobierno porfirista, se reproducen hoy. Se pretende con esta reforma consolidar el poder de la oligarquía en México, perpetuar las familias poderosas en el poder. Asegurar, ¿qué hacen los diputados y senadores en bien de la nación, en bien del pueblo? ¿Qué han hecho hasta ahora? Todo ha sido en contra. Lo único bueno que han hecho es por el bienestar de su familia. asegurar, asegurar el bienestar de su primera, segunda, tercera y quinta generaciones con los recursos malhabidos de la economía nacional, de nuestros recursos populares de la nación. La política entreguista de los gobiernos foxista y de los gobiernos panista y priistas, hoy se consolida con el retorno al porfirismo. Los ferrocarriles nacionales se volvieron a privatizar y extranjerizar. Cedillo ocupa ahora la presidencia de un consorcio norteamericano de ferrocarriles, que absorbió los ferrocarriles nacionales de México. Los demás expresidentes, todos, uno tras otro, con la excepción de Fox, emigran inmediatamente a Estados Unidos para asegurar la administración de las economías que dilapidaron en México, entregándolas a los consorcios norteamericanos, de los cuales se integran como socios. La reelección es una humillación más para el pueblo. Debería uno solo, siquiera un diputado o un senador, uno solo, para dignificar la voz legislativa en México, protestar, protestar y proponer la eliminación de todos los diputados plurinominales que son legisladores sin un solo voto de la nación. Deberían, deberían proponer la reducción inmediata del número de diputados y senadores que tanto cuesta al pueblo de México, que contribuye para su oneroso sostenimiento de una vida privilegiada que se sirven. En ese sentido, licenciado, ¿considera usted que la reelección pudiera caber en Guerrero? No comprendo muy bien lo de caber, pero históricamente en Guerrero hemos sido críticos los ciudadanos de este estado y hemos sido pioneros en los movimientos que han impulsado cambios en la República Mexicana y cuando nos ha faltado por un instante un caudillo, lo hemos traído de Michoacán como honrosamente lo hizo, viniendo aquí nuestro generalísimo José María Morelos y Pavón héroe mundial, precursor y adelantado a su tiempo y no superado hoy aún con sus sentimientos de la nación. Hoy el pueblo nuevamente protestará y un día estas protestas cristalizarán, estas protestas se generalizarán y serán impotentes para contener el movimiento masivo, popular, insurreccional en el estado de Guerrero para encabezar otra vez la revuelta nacional y defenestrar a los diputados y senadores, al Ejecutivo y a los ministros que tan privilegiadamente viven sin justificar sus actividades. Es decir que para usted, aunque la reforma o la nueva constitución apruebe la reelección, la misma población de Guerrero no la permitiría. Si se aprueba esta reforma, en Guerrero vamos a dejar de votar y no serán presidentes municipales dos veces consecutivas. No habrá gobernadores de manera consecutiva y el pueblo tomará la administración social en sus manos, como ya lo empieza a hacer, como ya empieza a demostrarlo a hacer con estos incipientes movimientos populares en donde ciertamente el gobierno ha influido muy, pero muy eficientemente para dividirlos y destruirlos, pero solo es un instante esto, pasará. Flores Bello aseguró que la continuidad de los gobernantes y legisladores en el poder solo garantiza que ellos y sus más allegados continúen disfrutando de riquezas y privilegios que emanan del poder, mismos que, demandó, deben terminarse una vez por todas dentro de la clase política del país. Informo para Canal 6, Rodolfo Valadez. Gracias por ver el video.